Estamos aquí con Rosalia, que es una paciente que se va a hacer una liposucción. Como ven, es una paciente bien delgadita, tiene una bonita figura, pero siempre queremos la perfección. Hola Rosalia, a ver, ¿qué te impulsó a hacerte la liposucción? Yo soy una persona que va mucho al gimnasio y yo hago dieta y como lo bastante saludable, pero siempre he tenido esta área de aquí que me ha molestado como tener la pancita, y quería quitarme esa parte de ahí porque por mucho ejercicio que haga o dieta, no logro quitarme, get rid of this area, so that's why. Ya, y bueno, ¿cómo te has sentido aquí en nuestra clínica? ¿Cómo te han tratado? Todo bien, todo fue muy nice, todo el mundo me trató bien, me ayudaron rápido, me explicaron lo que tenía que hacer y me dijeron, me hicieron sentir cómoda, cómoda para poder tomar la decisión de hacerme el procedimiento lo más rápido posible. Bueno, pues ya usted sabe, si usted tiene algún, esas cositas que le llamamos los chichitos, alguna grasita, alguna cosita que le moleste, no dude en marcar el 305-264-9636, porque aquí en My Cosmetics Surgeon te quitamos todo lo que te sobra y te ponemos todo lo que te falta. Así que marca, 305-264-9636, y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetics Surgeon. Gracias Rosalia. No, de nada. 305-264-9636.